Seguimos con Sueño Colectivo frente al colectivo, ahora vamos a estar haciendo una nota con más chicas. Ahí está Irene también, de la ciudad, las mellis. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Han estado mellis? A ver, Noel o Lourdes, ¿han estado todo el día con Sueño Colectivo en el cordón industrial? Sí, hemos estado recorriendo Ricardone, Bermúdez, Fraluz Beltrán y ahora vinimos a Puerto. Y mañana a las 9 de la mañana van a estar en San Lorenzo. Me dijeron que en Beltrán fueron por todos los barrios, que muy buena recepción. Sí, la mayoría nos pide que vuelva Cristina. Hemos encontrado mucha gente con muchas necesidades. Y bueno, la verdad que estamos recorriendo con Marcos Clori y toda la provincia. Así que los invitamos a que entren en la página y lo conozcan. Es una persona que viene trabajando hace muchísimos años con Cristina y los invitamos a que lo conozcan. Bueno, mucha gente ya lo conoce de notas, está saliendo últimamente más en televisión. Pero es importante, como decís, que entren y lo conozcan, no solamente que lo vean un ratito. Que busquen información, que se informen un poco más. ¿Por tu lado? No, bueno, y que además ya que lo conozcan, que apuesten a este proyecto de unidad ciudadana, tanto en lo provincial como en lo nacional. Y que vean los 12 años de gobierno, que fueron los mejores años, por lo menos que yo estoy viva. Y siempre digo, cuando sea viejita y le cuento a mis nietos, lo que fue en la época de Cristina va a ser lo mismo que cuando fue lo de Perón. Así que bueno... Esa es la sensación, ¿eh? Esa es la sensación, más allá me emociona. Así que bueno, que apoyen a este proyecto que creo que le dio a cada individuo la dignidad. Además, porque tener trabajo, depender no de nadie, sino de uno mismo, creo que hoy la crisis económica que está atravesando el país es muy triste. La verdad que yo estoy en Rosario todos los días y todos los días hay gente vendiendo y le podés comprar a uno, pero no le podés comprar a 500. Claro, uno quiere colaborar, pero no puede con todos. Las vi entrar recién, estuvieron con los grupos de estudiantes que están aquí en la entrada del Bepo. ¿Cómo las recibieron? Ustedes están entregando un volante que tiene a primera vista el rostro de Cristina y el rostro de Marcos Clery. ¿Cómo lo reciben? La verdad que la gente nos recibió muy bien. Nos preguntaba quién era, le decíamos que es un diputado nacional, que se va a presentar como gobernador en las próximas elecciones. Bueno, agarraba el folleto. La verdad que tuvimos muy buena recepción en el colegio. Y afuera, bueno, también un par de vecinos que estuvimos hablando. La verdad que es muy buena aceptación. Y recién llegan a Puerto San Martín, ¿por dónde siguen ahora? Y ahora vamos a ir a San Sebastián. La idea de San Sebastián, Fátima también, pasar. Irene, vos que estás todos los días en la ciudad, con muchos padres, que sos maestra, ¿qué dice la gente de la situación? La situación económica, a ver, está empleando cada vez más. Yo creo que este proyecto de Inmediato Nacional con Marcos Clery como candidato a gobernador, es una persona muy potable y una persona muy joven. La verdad que creo que va a tener mucha chance acá en la sociedad también y en el nivel provincial también. ¿Y te han dicho, como le dicen a las chicas en toda la provincia, que están esperando la vuelta de Cristina? Sí. ¿Se escucha acá también? Acá se escucha, se palpita de la vuelta de Cristina, Presidenta de la Nación 2019. Aparte, además, yo en lo personal tengo el orgullo de que voy a golpear las puertas de cada casa y pedirle el voto de Marcos, porque lo pidimos cuando fue diputado, y así también como lo pidimos al senador, que es de nuestro partido, y votó en contra de las leyes de este gobierno, a favor de este gobierno y en contra del ciudadano, entonces uno va a pedir a quien conoce el voto. Así que, de corazón, te digo que... Identifiquemos al senador para que no tengamos dudas. Claro, Omar Perotti. Claro, porque también está el otro senador, Reutemann, que también vota a favor del gobierno. Ah, bueno, no, pero no fue nuestro proyecto. Claro, claro, claro. Y tampoco le pongo a pedir el voto de la gente. No, pero para que la gente, viste, sepa bien quién es quién. A ver, uno puede ir a golpear a Marcos y decirle, te va a representar en la Cámara de Diputados, te va a representar en la provincia y no te va a fallar. No te va a traicionar. No te va a traicionar como traicionaba a María Perotti y a todos los santafesinos. Muchas gracias.